En esta época de amor, paz, tranquilidad y muchos regalos es muy común ver que las estrellas de la farándula demuestren su forma de celebrar la Navidad y el Año Nuevo. Una de las mujeres más sensuales que presume el continente americano es la chilena Daniela Chávez, quien siempre sabe cómo parar los corazones de millones de hombres que la siguen en sus redes sociales pues sus candentes fotografías no son aptas para cardíacos. En esta ocasión y aprovechando la llegada de la Navidad, Daniela Chávez quiso darle un regalo muy especial a sus 8 millones de seguidores de Instagram, con una erótica galería navideña en la que demostró todo aquello que Dios le dio. En su ardiente publicación, la hermosa aficionada al Club América aparece con distintas y diminutas prendas navideñas con las que realizó una de las sesiones eróticas más candentes de esta temporada. Por si las imágenes no fueran suficientes, la sensual chilena escribió una pregunta que más de un usuario de la red social le respondió sin duda alguna. Con quien te gustaría pasar nochebuena. En cuestión de minutos, la erótica galería de Daniela Chávez generó un sinfín de comentarios que iban desde los poéticos y románticos, hasta lo que fueron subidos de tono e inclusive los típicos mensajes vulgares. Daniela Chávez celebró el título número 13 de las Águilas del América al igual que millones de mexicanos pues se convirtió en el equipo más ganador de México. Neta que me gustaría estar ahora en el Ángel celebrando con mi gente Águila, sé que será un desmadre bien chingón, pero les dejo estas fotos que hice con cariño. Desde Chile un beso gigante hasta México que los llevo en el corazón y los extraño un chingo. Arroba clubamericapic.twitter.com barra afkinsmgm. Daniela Chávez, arroba Daniela Chávez, December 17, 2018 Con información de ADN Chile, Publindios y LNN fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.